Es el primer año del segundo mandato del gobernador Capitanich y todos vemos que incluso la misma sociedad puede apreciar de que es un año muy dinámico, un año que ha traído muchas novedades en todos los ámbitos, fundamentalmente en el aspecto político. Y eso repercute, yo creo, dentro de la gestión y por eso es que para imprimirle un mayor dinamismo, para seguir manteniendo esa vitalidad que caracterizó a la gestión de Capitanich es que ha instrumentado estos cambios. Yo creo que en mi caso, que puedo referirme con exactitud, el gobernador me pidió que lo acompañe en la fiduciaria, una herramienta financiera importante para el gobierno, así que si por supuesto también sin los condicionantes, sin las características políticas de mi anterior gestión, ya es más técnica la tarea, pero creemos que vamos a estar a la altura de las circunstancias. El gobernador de la provincia me ha convocado y me ha invitado a participar nuevamente y ser parte de su gabinete a través del Instituto de Vivienda y, bueno, como soldado de la causa al cual somos, le he manifestado que aceptaba este desafío que tiene que ver justamente con, además de ir a un lugar donde hay una gestión exitosa en récord con prácticamente la construcción de vivienda en la provincia del Chaco y que es todo un desafío y, bueno, a mí siempre me gustaron los desafíos, si bien esto también queda pendiente de una situación en Villa Ángela en la cual el actual presidente del consejo, que es Susana Simonovsky, va a quedar a cargo del municipio hasta tanto esté en estas funciones, digamos. La idea es darle también un fuerte dinamismo a lo que es el próximo año en el marco de todo lo que el gobierno nacional está planteando concretamente, tanto a través del programa más cerca que hemos estado hace muy poco y seguramente con el dinamismo que va a tener el Instituto de Vivienda a través de las soluciones que se plantean desde la vivienda y los distintos programas que se tienen llevando. Me estoy recién interiorizando, el gobernador de la provincia, la efectivización del mismo seguramente lo va a hacer en los próximos días a partir de que yo también pueda dejar en Villa Ángela la situación totalmente ordenada. Estuve reunido dos horas con el ingeniero Domingo Pepo a los efectos de empezar a darle toda la información posible sobre el Instituto de Vivienda, el estado de las obras, el funcionamiento interno, el estado financiero, todo completo, estuvimos largamente reunidos con el amigo Mingo y creo que también a partir de mañana me empiezo a reunir con algunas autoridades del Instituto de Previsión Social, el INSEP, digamos, ese es el viejo nombre que tiene el INSEP para empezar a interiorizarme de la situación general del INSEP. Pero obviamente todavía no están firmados los instrumentos legales, simplemente lo ha anunciado el gobernador, así que por ahora son estas cuestiones que ambos, tanto Mingo como yo, nos estamos interiorizando, haciéndonos el traspaso y seguramente esta conversación también viene a ir a trasladar con la gente del INSEP. ¿Habló con el gobernador de cuáles serían los lineamientos de una nueva gestión en el INSEP? Quedamos en hablar durante esta semana, tuvimos una conversación muy breve ayer a la tardecita, donde él me planteó el tema de hacerme cargo del Instituto de Previsión, pero básicamente lo que charlamos ahí muy poco fue en principio ordenar las finanzas del Instituto, continuar el proceso de ordenamiento que se está llevando adelante en el Instituto, manejarnos con la austeridad que necesita ese Instituto, y tratar de solucionar los problemas de los jubilados y de la obra social que pudieran todavía estar existiendo.